Hola Dios te bendiga hoy les vamos a enseñar la rutina huirán nuestros enemigos para empezar vamos a comenzar con las trompetas el principio vamos a empezar con nuestros pies primero con la pierna derecha eso va a ser como tres puntitos de 3 kicks esos 1 2 3 1 2 3 luego vamos a cuando estamos haciendo eso vamos a guiar nuestras manos también son 1 2 3 1 2 3 1 aplaudo otra vez 1 2 3 1 2 3 lo que estoy haciendo atrás lo que no ven es que estoy tengo mi pandero aquí luego cuando empiezo a patear mis piernas mis manos siguen el ritmo de mis de mi pie también entonces se va a ver así 1 2 3 1 2 3 1 y pa ahora de nuevo viendo para enfrente 1 2 3 1 2 3 enfrente aplaudo arriba vuelta 1 2 3 nuevamente se lo voy a hacer aquí enfrente 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 otra vez lo vamos a hacer dos veces repetirlos 1 2 3 1 2 3 aplaudo cambio el brazo luego seguimos con el brazo y luego seguimos con el brazo y luego seguimos con la parte del principio que es no es con nuestras fuerzas el principio va a ser dos aplausos la primera va a ser en la vuelta y la segunda allá atrás 1 2 3 1 2 otra vez 1 2 3 1 2 abro pa nuevamente 1 2 3 nuevamente 1 2 3 pierna pa nuevamente 1 2 3 nuevamente 1 2 3 no es con nuestras fuerzas mas con su santo espiral y nuevamente 1 2 3 3, 1, 2, abro, pierna, aplaudo, aplaudo, pierna, vuelta, pierna, pa. Ahora seguimos con el coro que es Ibiran. El primero, lo que vamos a hacer es levantar nuestro brazo derecho y tirar el pandero al lado. De nuevo, 1, 2, 3, 1. Se miraría con el coro así, 1, 2, 3, Ibiran. Va a ser dos banderos. 1, 2, 3, Ibiran. Luego, lo que voy a hacer el siguiente es ir enfrente con mi brazo derecha. 1, 2. Lo que estoy haciendo allá es Ibiran, derecha, izquierda. Cuando pongo la mano derecha, la izquierda va encima. De nuevo, 1, 2, 3, Ibiran. Derecha, izquierda, empujo al lado. Nuevamente, 1, 2, 3, Ibiran. Derecha, izquierda, 1, 2. Cuando estoy aquí, mis pies están empujados un poquito, entonces voy a brincar para voltearme atrás. Y caerán. Cuando caemos aquí, ya estamos viendo para el lado de atrás, que sería para el pueblo. Entonces brincaríamos y damos el paso con el pie derecho. Derecha, izquierda, 1, 2, 3. Nuevamente, todo junto. 1, 2, 3, Ibiran. Nuestros enemigos. Brinco. 1, 2, 1, 2, 3. Y hacemos lo mismo que hicimos enfrente, ahora atrás. 1, 2, 3, Ibiran. Derecha, izquierda, vuelta, aplaudo. Brinco. Derecha, izquierda. 1, 2, 3. Y es todo. ¡Bien! ¡Bien! Y los enemigos se hacen para atrás, porque el Espíritu del Señor nos acompaña. Fuerte y poderoso es nuestro Dios. Y no es con nuestras fuerzas, más con su Santo Espíritu, ni con ejército ni espada. Es en el nombre de Jehová. Y no es con nuestras fuerzas, más con su Santo Espíritu, ni con ejército ni espada. Es en el nombre de Jehová. Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros pies. Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros pies. Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros pies. Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos. Y el pueblo del Señor se regocija. Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos. Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos. Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos. Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos. Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos. Y huirán nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos y caerán debajo de nuestros enemigos. Gracias.